Bien, le damos la bienvenida a Javier, que está con nosotros. Pueblo dominicano. Para complementar nuestro equipo. Y vamos inmediatamente a meternos en el arte, el entretenimiento, esa farándula de cuneta que le gusta a tanta gente, que en base al chisme hemos hecho información, ya se ha convertido en la murmuración, el chisme, el invento, en una especie de caldo de cultivo para que ustedes lleven informaciones. Le damos la bienvenida también a Arduay y a todos sus amigos que están en este live desde Instagram, ¿verdad? Ya decimos en Instagram, estamos en TikTok, ¡por primera vez TikTok! Entonces los amigos de Arduay que están en TikTok, en este momento, vamos inmediatamente... ¡En vivo! En vivo, príncipe. Vamos inmediatamente a la farándula malviviente y de cuneta, que es lo que nos corresponde en este momento. Vamos a llevar vida y tengo chimicia, señores. Tengo chimicia, vamos arriba. Ustedes saben que lamentablemente ha habido una situación con una artista urbana que ha sido noticia durante los últimos 20 días, o quizá dentro de los últimos 30 días. Primero porque se metió en un escándalo, después del escándalo viene un tema, después del tema viene un escándalo y después del escándalo viene otro tema. Chequen esto, yo quiero hacer énfasis en esto, chequen esto, miren esto. Él es de las personas, por ejemplo, por ejemplo, él viene, te da tu matapollo normal, cuando tú vienes para andar, él comienza a grabarte y después te quita tu celular y te borra todo y él se queda con todo lo que él tiene, la madre de ti. No, 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 normal. Él viene, te da, cuando te da normalmente, ya él comienza a grabar y cuando tú vas a agredirlo, ah, no, tú eres tú que me estás agrediendo, yo lo tengo aquí. Él así, por eso todos los videos que yo he tenido, lo he tenido que mandar y lo borro para que otra gente lo tenga porque se mete mi celular y me lo goza y no tengo nada. También. Ok. ¿Qué es un matapollo? Es un golpe contundente. Por abajo de la ala, poquí. Un golpe contundente en la espalda. Yo recuerdo que el matapollo, cuando agarraba de la pollera, el pollo, con las alas y le daban un tablazo, le daban un golopón con la parte baja del puño en el espinazo ni el carcañal. No te podías poner de frente a el que estabas matando. No, porque ya tú suspiste, ¿verdad? Entonces, luego esa joven de verla en esta situación lamentable, todos nos sensibilizamos con ella. Claro que sí. Y incluso hasta nos convertimos más que en sus defensores en un llamado de alerta porque ella estaba viviendo lo que ella misma describió como un infierno, que ella quería volver aquí, no sé cuántas cosas y yo siempre dije y lo voy a mantener, que el asunto era billete, que el problema era dinero. Pues resulta que se han hecho unas críticas, con razón o sin ella, sobre el tipo de responsabilidad como madre que ella ha estado ejerciendo. Y ella respondió a estas críticas de la siguiente manera. Chequen. Para estar comunicando y ahora están de comunicadores y para con un maldito sonidito tienen que estar mencionando a la hija mía. Paran por ese tonto de ustedes. que con quién está mejor, que con quién. Ustedes me pagan mierda a mí. Para mi caso ustedes pusieron pusieron algo, ustedes no pusieron nada. Balsa de ancha, todita. Balsa de rugía. Yo creo que se tuvieron que tirar saco de tigre para mantener a sus hijos. Barriotera. Tanto aquí habla mierda, vengan a buscarla. Lo que están... Dame aquí. Ella, en uno de esos cortes, ella habla de la palabra Creta. Y hay que edificar al público en torno a este término. ¿Qué es Creta? Creta es la isla más grande de Grecia y la quinta en tamaño del mar Mediterráneo. El archipiélago cretense conforma una de las trece periferias y una de las siete administraciones descentralizadas de Grecia. Sí, pero no existe una sola isla llamada Creta. Hay varias. Hay millones. Hay un archipiélago. No, no, pero es real. Hay un archipiélago. No, no, yo lo sé. Hay un archipiélago turístico. La isla de Creta es un archipiélago turístico donde la gente vaya a disfrutar de la bondad de la naturaleza de este pedazo de tierra ubicado en Grecia. Quizá es muy probable que ella no conozca esa palabra. No, no, no. Yo creo que ella está en la carrera equivocada. Ella debería dar clases de literatura de literatura en algún liceo o colegio dominicano. Pero también... Oye, qué lindo, qué bien se expresa, ¿no? Tú sabes qué fuerza. Espérate, también hay un vehículo marca Creta. Sí. ¿Qué es la Hyundai Creta? Sí. ¿Cómo? Sí, mírala ahí. Mírala ahí. Pero mira... Se comercializa en Brasil, en México. A República Dominicana no ha llegado, pero estamos seguros de que la Creta llegará en cualquier momento. Sí, sí. Tú te imaginas, yo, ahí va Javier con su Creta. Sí. Es una Creta muy linda. Muy linda. Sí, está bonita. Entonces, para los que tienen dudas de que este tipo de vocablos se utiliza a nivel general, que no es una palabra obscena, no, no. Le invitamos a que busquen y se culturicen para que amplíen su acervo cultural. Bueno, pero... Que Creta no es la parte reproductiva de una mujer. Bueno, pero en Dominicana es una mala palabra. Sí, lamentablemente. Y ella no lo dijo con la intención de que conociéramos el país. Y a quién se lo dijo. De que conociéramos el vehículo, nada de esas cosas. Ahora sí, yo estoy de acuerdo en algo con Yailín y parecerá una vaina estúpida lo que voy a decir. Pero usted no tiene muchachos para estar mandando que alguien se lo cuide. El que tiene es un muchacho, tiene es un muchacho. Ella es la mamá de esa muchacha. De manera que usted no tiene... Si usted no la mantiene, no joda con ella. Ey, cuidado. Lamentablemente nosotros estamos ante un grupo de gente que lo más fácil para ellos es que acaba con el otro y decir, bote ese marido, es que se la lleve el Tecato. Digo, el padre de ella. ¿Quién, quién, quién? No, el padre de ella que se la lleve. No, un Tecachi, no el otro. No, el papá de ella no tampoco está en capacidad de tener a la niña. Si alguien tiene que tener a la niña. Él la quiere, la custodia. Sí, pero la puede tener. No, no, no. Él anda rula y por la calle haciendo de todo también. Que tampoco es... Ella es la madre de esa niña. Si usted no tiene muchachos, no mande a... Usted no le manda un pamper, usted no le manda un litro de leche, no embrome con ella, déjale que ella trabaje. Pero tú sabes para quién fue eso. Es su trabajo. No, pero para todas esas mujeres que empiezan a hablar de disparate... Oye, ¿quién fue que empezó la campaña? ¿Ah, una campaña? Porque Candy Flow... Oye, eso. Empezó a darle consejo, a decirle que ella... ¿Quién, quién, quién? Candy Flow. Candy Flow. Candy Flow. Ahora Candy Flow. Buena madre y el papá también. Oye, Candy Flow, Denis Peña, la misma Yulai, que está en todo ahora, empezaron a aconsejar, a decirle que Anuel tiene que venir a buscar a esa niña porque Yairi no está entendiendo esa cosa. Ahí, más para adelante, en ese video, Yairi le dice a Candy Flow, si le dice a esa gente a mujeres, que todas esas mujeres, después de que se cansaron de acabar con el mundo, de acabar con el mundo, de camellar, de andar en la avenida, de coger más que el sartén de la guardia, ahora quieren dar consejo que no se tienen que meter en su vida porque ella... Me gustaría ver en la Creta alguna de esas mujeres. Bueno... La Yipeta, la Yipeta. Tú sabes. Yo, mi conclusión personal con la palabra Creta, que cuando yo era un muchacho me ofendía porque me decían, váyase para la Creta. Y era que me mandaban a turitear a esa isla. A esa isla. Ah, sí. Bueno, hijo de la Creta. A mí me decían otras cosas. Pero de la Creta. Dentro de todo lo que nosotros podemos analizar, hay cierta verdad en lo que ella dice y es una mamá de una muchacha. Ella es la mamá, ¿no? Sí, ella es la madre de esa muchachista. Sí, es cierto. ella tiene ciertas razones porque usted no tiene que crearle muchachos a nadie. Si usted entiende que no está correcto, haga una denuncia en el Conani para que vayan y le quiten a la niña. Pero lo que ella hace es hacer su trabajo. Exhibirse, bailar. No, ella es artista. Ella es artista. Y los artistas. Artista. Y vienen, pero claro. Tú me vas a decir a mí que Cardi B, que cualquiera de esas artistas internacionales está 24-7 con un niño cargado dándole el tetero. No, tienen personas que le asisten para eso. Y ella es lo que está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que hay un problema, viejo. ¿Qué es qué? Que todas estas mujeres cuando quieren buscar un sonido, las mujeres que hablan de farándula mencionan a la hija. No, a Yelín y a Cataleya. Pero no sé si las mujeres. Que estás harta ya de eso. Una pregunta. ¿Qué es más artista de la mamá de Yelín o Yelín? No se sabe. Yo no he visto la madre. Pero antes de eso, muchachos. Ya no la conoce nadie. No, no, ok. Pero oigan esto, muchachos. A veces uno no quiere darle la razón a quienes acaban con los artistas del país. Y yo voy a dejar en el imaginario colectivo las expresiones del buen amigo Jorge Pavón Molusco con relación a este tipo de situaciones que él entiende que los dominicanos en este momento tenemos una representación no digna de la música. Molusco. Molusco. ¿Sabes lo que pasa? A mí me da mucha vergüenza todo aquel que piense que Yelín Amas Viral va a ser la representación dominicana en algún momento dado. Yo creo que el dominicano pensante le debe dar vergüenza que una figura como Yelín Amas Viral, usted le delegue la bandera a una figura como Yelín Amas Viral como que va a ser su representante de la música. Por favor, eso es loco. Pero es mucho loco porque te digo, los brutos son los que invaden las redes sociales. Hay muchos, pero al igual que los borigua, muchas veces es que hacen más ruido. Claro, pero no son la mayoría. Pero no es que son la mayoría. No es la mayoría. Todo lo que ustedes dijeron, corazones, nosotros lo hemos dicho hace tiempo, lo dijimos nosotros en PR y se ofendieron. Los disecomunicadores de redes pues les ofende menos porque tienen la filosofía terrible de que aquí nos matamos entre nosotros pero nadie de afuera puede matarnos. Y a diferencia de nosotros que nosotros no nos alteramos cuando usted habla pues este es un borico, nosotros simplemente lo consumimos y usted sigue parando pero nosotros no nos vamos a herir. Tiene razón. ¿Qué derecho tiene él que está diciendo? Yo pregunto. ¿Tiene propiedad para hablar de eso? ¿Qué derecho tiene él de decir lo que nosotros tenemos que decir? Ahora, lo pongo en el imaginario colectivo y se lo dejo a usted de tarea. ¿Tiene Molusco razón en decir que esa joven es una vergüenza y que no representa la música urbana en República Dominicana? Sí. Yo no voy a opinar al respecto yo dejo que ustedes sean los que opinen y que digan sí o sí o no. Pero da pena. Yo creo que no porque él no tiene derecho porque yo no estoy acabando con uno de ellos tampoco. Ahora, ¿te representas ella como usted? A mí no me representan en el momento. A mí no me representan pero yo soy dominicano y tengo derecho a decir lo que yo creo. Él también tiene derecho como brico a pensar lo que él quiera. Ahora bien, de que usted diga que es una vergüenza nacional eso es su problema porque usted que lo ve así. Nosotros no tenemos que ver ¿A tú no lo ve así? ¿Cómo tú lo ves? Yo lo veo como una muchacha que está haciendo su diligencia que está trabajando que está tratando de insertarse en el medio porque no importa la forma que lo haga porque eso es parte de la estructura del género. eso es parte de la estructura del género del género de que ella haya salido llorando porque Tecachi la avanzató la metió presa y entonces está con él de nuevo eso es lo que me representa a mí como país señores en ese momento ella tenía problemas con ese muchacha tenían problemas de pareja que se resolvieron a nivel de justicia al final terminaron juntos nuevamente y esa es su vida voy de acuerdo con que ella se estaban matando estoy de acuerdo con que ella está haciendo la diligencia eso es normal pero no me represento y da pena que seamos de ocho días porque hay mucho bruto como tú exactamente de ocho días hacia acá tú te pones a calcular Jailín tiró sacó un tema nuevo no ha repercutado nadie se ha hecho eco ahora bien de ocho días para acá tú te pones a analizar el problema con la mamá quien pagó la operación que la hermana salió diciendo que la botón que Cataleya señores Jailín la tiene prendida a nivel de escándalo de chisme esa cosa pero no a nivel de música y qué pasa tú buscas en los buscadores valga la redundancia tú Jailín y lo primero que te sale de una vez es tendencia miren esto oigan bien sale un tema primero sale un escándalo después sale un tema escándalo tema escándalo tema escándalo tema bien cuando el tema no prende porque ellos están apostando a que el tema en base al escándalo a montarse en la ola y prenda cuando el tema no prende entonces comenzamos a mostrarle carne entonces yo le pregunto a ustedes esa es la representación que tenemos de lo mejor del artistaje dominicano chiquen ahí eso es un videoclip que yo ya estaba filmando eso es una villa con su marido con tecachi hacen un like tengo entendido que es parte de no escucha está bien está bien pero miren esto eso es parte de la gente que nos representa le pregunto yo a ustedes bueno pero eso es su problema que es esa cara que hace lo que quieras nunca le olvido dando lengüetazo con tecachi que no importa eso es su problema pero eso está bien porque ella está haciendo un proyecto ahora yo le pregunto vuelvo y pregunto una vez más esa es la representación que tenemos la de la piscina mírala ahí mírala ahí qué agua más linda está la agua muy bonita me gusta el color verde que tiene el cabello aquí estamos todos nadie está en el derecho de exigirle a nadie a ser como tú quieres que él sea y sobre todo siendo artista si ese video se hizo viral y ella lo hace de esa forma yo no lo veo mal porque esa es su forma tú consumes eso no pues deja que esa vaina corra ahora yo le voy a decir una cosa a ustedes por eso que nosotros estamos como estamos y a ella le están diciendo lo mismo ahora le voy a hacer una reflexión para que conviemos de tema cuando esa muchacha estaba bailando a mil quinientos pesos con los tigres cuando ella fue a la alcaldía y se tiró a los regidores y al alcalde cuando ella estaba también con con el con el Sammy que después se le fue ella haciendo su diligencia ella y la hermana cada quien por su lado y la mamá también nadie andaba atrás de ella todo el mundo estaba haciendo sus diligencias nadie andaba atrás de ella nadie la colaboró cuando ella quería grabar un tema tuvo que irse allí hacer lo que hace como es la que destapa la baila con la boca la que bebe agua como el perro bebe agua no 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 la que le moja la que le moja ella estaba haciendo su diligencia y procedió como hace la que le tapa la cerveza si me colabora ella le colaboraron entonces cuando ella estaba en ese proceso haciendo uso de sus beneficios corporales y de sus bondades nadie andaba atrás de ella no que lo sigue haciendo porque entre otras cosas el acuerdo es ese entonces yo digo ella está haciendo su diligencia y dentro de su lógica para su formación y para lo que ella ha logrado está bien ¿por qué? porque en base a sus escándalos y en base a su cuerpo como medio de producción ha logrado tener a todo el mundazo generando contenido con todo lo disparate que ella hace y al final es a ella que le conviene no se diga más no se diga más quiero dar las gracias a todos ustedes por la invitación voy a hacer como oye Aileen vuelve para la 42 a grabar un video bueno entonces antes de que Aldway se va bueno después de que Aldway ya porque tiene compromiso se tallen a todo el mundo pero vamos a decir algo muy importante nadie puede exigir un respeto que no da yo creo que hay que parar ya esa manera tan deleznable de hablar de proceder y de pronunciarse en contra de los demás vamos a ver este video de Tecachi ayer lamentable porque pone en tela de juicio la buena costumbre que debe mostrar un artista vamos a ver esto por favor este video yo te lo quiero decir con toda la sinceridad para los foques mira tú eres un rap a tu madre y lo digo con toda la falta de respeto me cago en los hijos que tú tienes como tú estás todo bien me cago en la madre tuya me cago en la madre una foto una foto si vamos a la foto ¿dónde está tu celular? no tengo pero tú la subes yo la veo está bien mira metes aquí en el video ya tú sabes mira me cago en la madre tuya con tú y tus 200 páginas de campaña sucia que tú tienes miren hablar de la mamá de los hijos de las personas es un abuso es una falta de respeto una falta de consideración usted tiene problemas con alguien diríjase directamente a él con él el problema es con él pues hable con él dígale a él los hijos son sagrados hay que tener cuidado con lo que se hace miren yo no comulgo con la otra parte tampoco con Santiago no soy bueno yo lo considero un tipo muy bueno muy trabajador y es a veces digo que mi sobrino pero faltarle el respeto a su familia no es lo correcto y que eso se haga viral y que todos nosotros sigamos hablando de eso es lo que hace que esa vaina siga pasando después en la noche Santiago aprovechó obviamente el sonido e hizo este video durante la transmisión en vivo de su programa desde el Narciso González verdad en los primeros 10 minutos de su programa 8 minutos exactamente hizo este video vamos a ver un poquito por favor quien puede respetar y quien puede tomarle la palabra a una persona que le llamó la policía a su mujer brother hasta tu mujer tú le has llamado a la policía Prince con 2 años tiene más dinero que tú me gusta el concepto de la doctora Polo y Cristina que tiene Santiago pero el sitio donde va a hacer eso a donde un teatro no está bien eso es un teatro está bien eso es una forma eso es lo primero no 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 está bien es un podcast con público claro que sí está muy correcto oye lo que oye lo que va a pasar aquí ahora y mira oye lo que va a pasar ahora y estoy diciéndolo como premoniciendo estoy diciendo lo que va a suceder más adelante todo el mundazo va a agarrar y va a copiar ese concepto porque está bueno muy bueno el concepto se ha hecho pero no ha sido exitoso es novedoso que sea Santiago y yo puedo dar fe y testimonio porque yo estoy todas las noches allá porque me tengo que estar allá no no por una razón coyuntural tengo que estar dentro del teatro porque yo pertenezco no ha pichado juego allá no 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 es que yo ni siquiera hablo con no de seguridad no yo tengo que ver con el teatro y lo veo y realmente está yendo todo el mundo quiero felicitar a Manauris que es el productor general de piso hasta fundas sacan al final de la cosa para recoger la basura que está en el entorno de la gente del público o sea una organización uno a todo el mundo revisado todo el mundo correcto muy excelente mi aplauso de pie para la producción de ese programa que se está haciendo desde el Nacilso González realmente esto que estoy diciendo lo digo porque tengo la experiencia de haber vivido esta parte y de haber visto todo lo que sucede allí muy bien excelente Manauri todo el equipo las luces todo lo que se está manejando allí es excelente así que no estoy lambiendo no quiero decirlo porque mucha gente cree que cuando yo hablo en contra de algo que está incorrecto es porque yo tengo algo en contra de alguien no yo lo digo porque desde la óptica de los que sabemos de lo que vemos de lo que sabemos tenemos conocimiento lo que está mal hay que decirlo porque si no sigue estando mal y la gente lo ve bien y es muy buen show la integración del público y todo lo demás eso después será otro tema a debatir ese concepto ese concepto me ha dictado responderle a Tecachi que Tecachi haya dicho toda esa cosa es lo que no está correcto porque eso es lo que la gente ve mira esos niños incluso estaban ahí y él sigue diciendo toda esa mala palabra e insulta a niños insulta a la esposa que no tiene nada que ver dígale a él de frente lo que usted tiene que decirle entre adultos las cosas se resuelven siendo adultos si hay algún problema resuélvanlo dirímanlo de la forma que ustedes entiendan por redes o como quiera pero sin mencionar los niños que no tienen nada que ver ya la última reflexión que voy a hacer es lo siguiente cuidado Julio no te me vayas quiero saludar la iniciativa de Santiago en el sentido de que le da una variante a los podcasts siempre tratando de innovar siempre llevando la voz cantante y dando un paso adelante con todas las cosas que hace este estilo esta fórmula estilo talk show de Cristina los shows que se hacen en Miami estilo Don Francisco excelente iniciativa de Santiago usted verá que otros van a imitar o no digo imitar van a darle continuidad a una fórmula que va a ser exitosa y puede ser exitosa ahora bien no todos quizás consisten en el apoyo de la gente porque hay que tener se debe tener en cuenta el arrastre y también la popularidad que él tiene en este caso hay que dársela usted puede estar de acuerdo o no con lo que él plantea con lo que diga pero el hombre una vez más dio otro palo por los 452 y como le decía ahorita nadie puede decir respeto si no lo da porque él tampoco mencionó a Jailín y a todo el mundo o sea es un lío entre hombres resuélvanlo como hombres señores porque cuál es el problema porque hay que mencionar a una gente que no está ahí una gente que no tiene nada que ver con un pleito entre dos personas tú tienes algo más que decir si tengo está preso Dylan Baby está preso Dylan Baby por una vaina de una Dylan Baby señores hay que dejarlo está apresado el día de ayer supuestamente el artista si se puede llamar así fue llevado a la fiscalía por una menor supuestamente hubo una falsificación de una identidad de documento a una menor y hasta de secuestro supuestamente lo están acusando porque la menor fue a conocerlo a una discoteca cuando él salió de la discoteca la montó una jipeta la llevó y la regresó al otro día la joven le confesó a su madre de que el artista supuestamente hizo de todo el caso es que y que la cédula de la que él andaba de la muchacha es falsificada también hay otra cosa es falsificación eso está en proceso pero yo creo que con el peine yo creo que el pana está feo en esta vuelta de Dylan Baby que la fuerza te acompañe le va a dar barrotes a ese muchacho creo que si posiblemente si es lo más correcto Masha se llama la muchacha no 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 ese es el artista no la artista que andaba con él la que tenía la cédula falsificada dice que Masha pero es otro yo sé que es la otra pero lo que estoy diciendo es que en el caso de la cédula se trata de la otra muchacha que andaba con la carterita que se llama Masha que también la vimos en discotecas y en todos los lugares que tiene una cédula falsificada y que se supone que Dylan Baby tiene que ver con ese proceso que pide apoyo está en proceso y se dice hasta secuestro hubo vamos a ver cómo le va a Dylan Baby supuestamente en esta vuelta no es secuestro ella se fue con él pero es menor es el problema que es menor que le pasó a él pero es que Dylan Baby no coge cabeza a ese muchacho él no sale de una pero es que él no tiene cabeza bueno también no es que no coge es que él no tiene cabeza ese azaroso no sale de una y vive fuñendo y azarando pero es nosotros que estamos hablando de eso no hay que hablar porque eso es información llevaron a la plataforma de a lo foco a la muchachita ya viene que le engañaron que no puede ser él está loco por estar con a lo foco que todo el mundo no, no, no no mencionen eso ni de relajo lo que yo estoy diciendo es que nosotros todos mucha gente le ha cogido con hacer contenido con gente que no ¿verdad? tiene quizás la... con gente irrelevante según tú sí, porque eso es una vaina que pasó en un concurso ya ese muchacho fue detenido es que tú la llevas a exponer a esa pobre muchacha que ni siquiera tiene ni siquiera pero cualquiera llega cualquiera va que lo expongan dándole 5 mil dólares cualquiera va que lo expongan ¿le dieron 5 mil dólares? 5 mil dólares ¿le dieron? ¿a la muchachita? sí imagínate que le den un iPhone solamente y yo cantando fatalidad y yo cantando fatalidad y a mí no me llevaba tú sabes qué vámonos para que nos pongamos vámonos no meits no meits no meí ¡Gracias!